Bueno, las expectativas tienen que ver fundamentalmente con la visibilidad de los catálogos. Yo creo que es muy importante encarar el tema de la Feria del Libro como la posibilidad que tenemos de mostrar todos los catálogos universitarios para el país. La Feria del Libro no es una feria solamente, si bien se hace en Buenos Aires, la Feria del Libro no es una feria solamente que la visitan los porteños, sino que a través de las jornadas de educación, de bibliotecología, de libreros, las jornadas internacionales de educación, las jornadas de promoción de la lectura, la asistencia de la Conaví para la Feria, hace que un espectro muy grande del país pasa por la Feria y eso permite la visibilidad de nuestro catálogo, que es el gran problema que tenemos. Entonces me parece que la Feria del Libro hay que encararla como una de las alternativas muy concretas que tenemos nosotros de entrar dentro del mercado editorial. Después está lo individual de cada universidad, de acuerdo al planteo estratégico que tiene dentro de sus editoriales, pero acá me parece que es la posibilidad concreta de que 30 editoriales universitarias muestren su catálogo y esté a disposición del público que en última instancia son los verdaderos destinatarios de nuestros libros.